A Wander Franco le fue presentada acusación recientemente, ¿no? Un tribunal de Puerto Plata. Hay mucha controversia en torno a ese tema porque numerosas, en muchas ocasiones, hubo relaciones impropias con menores de edad, con muchas, con muchas. Recordemos una fera en Jarabacoa que fue muy publicitada en las redes sociales, ¿eh? Sí. Aquella chica que bailaba el techo de cine y eso. Una chica muy atractiva. El amor triunfó. Que el amor triunfó, recordemos eso. Está el escándalo de Wander Franco por el que ha sido desfenestrado en las grandes ligas, que es el tema de la relación con esta chica de Puerto Plata, y a la que él inclusive le mandó un mensaje de WhatsApp diciendo que, mira, le pagó para que hiciera silencio. Mira, vamos a dejar eso así. Sí, eso en grandes ligas me puede causar problemas, pero la verdad es que lo que probé me gustó. Lo confesó también en su mensaje de WhatsApp. Y el tema, señores, cuando el Franco pica y se extiende. Vamos a hablar de esa, de la perspectiva social con la comunicadora controversial que tiene diferentes podcasts en la plataforma Falla Media, como, me gusta este, les oprimides, y también irreverente. No es así. Cuéntanos del tema. ¿Qué tú opinas de este caso de Wander Franco? Mira, para mí es populismo judicial. ¿Por qué es populismo judicial? Porque es algo que pasa todos los días en todos los barrios de República Dominicana. Diablo. ¿Ve a un barrio ahora mismo? Eso es así. Lo que sí me alegro de este caso en específico es que la mamá de la menor de edad, del adolescente, está también siendo enjuiciada. Y yo creo que eso es bueno. Eso es bueno porque vimos el caso Masha, que es otro caso muy reciente, muy sonado, que todo el mundo conoce, en el que no le pasó nada a la mamá. Y la mamá sabía lo que estaba pasando. Y Masha era más pequeña de edad que la de Wander Franco. ¿Pero la de Wander Franco era de 14? ¿Masha cuándo? ¿13? Masha está en la calle como de los 12 años. Dios mío. Dios mío. Entonces, es una situación que se ha normalizado en República Dominicana. Se ha normalizado el tema de que los padres prostituyen o venden a sus hijos. Ellos mismos. O sea, yo hace mucho, cuando estaba en la universidad, no sé tanto. Error. A long, long time ago, before beginning of the time. Estaba ayudando una amiga mía que estaba haciendo su tesis en psicología en el hospital regional Dr. Antonio Musa. Y su tesis se trataba de niñas de 13 a 15, 12 a 15 años embarazadas. Y cuando tú veías a estas niñas que tenían 13 años y era tu tercer hijo, tú decías, pero ¿y cómo es tu tercer hijo? ¿Por qué? ¿Qué pasó? ¿Dónde está tu papá? No, porque mi mamá, desde que a mí me llegó la luna, me dijo que ya yo era una mujer y que yo tenía que buscarme un marido. Entonces, ¿qué pasa? Son los mismos padres que fomentan en las hijas, porque no pasa con los varones, pero en las niñas, en las adolescentes, fomentan a que se prostituyan. Incluso tenía una señora que trabajaba en mi casa, que le decía a su hija menor de edad también, 15 años tenía la muchacha, ya tenía un hijo de 4 años, y no estaba con el papá de ese niño, y le decía, mira, el colmadero está por ti. Si él va para allá, que por lo menos te lleve una fundepamper o una late leche, no te hablando con él así, de gratis. O sea, son las mismas madres que fomentan que estas adolescentes crezcan de esta manera. Y hay que ponerle un stop a esos padres, los que tengan la custodia, porque puede ser que la mamá sea madre soltera, puede ser que viva con la abuela, quien sea el tutor legal de esa menor o ilegal, porque aquí casi nada se hace por la ley, debe de tener consecuencias también, no solamente el hombre, que no le vamos a quitar la culpa, tiene la culpa porque sabe que es menor, pero las madres y los tutores tienen también responsabilidad en esto que está pasando. Entonces me alegre mucho cuando vi que la mamá de esta menor también está siendo acusada. Lo de Wander Franco es algo que da mucha pena, pero los que somos de pueblo, que es de donde salen la mayoría de los peloteros, yo soy de San Pedro de Macorís. Tierra de peloteros, una potencia de peloteros. Es algo muy común, es algo muy común ver a estos peloteros rodeados de muchachitas, las muchachitas diciéndole a los hermanos, a los amigos, a los primos, ay, preséntame a fulanito, qué sé yo qué, ay, yo soy su fan. Mentira, lo que quieren es tener una relación con esa persona para poder sacarle dinero. Así mismo. Tú sabes que en el caso de Wander Franco, aquí lo hemos hablado también, Maracayo, Noelia, y no es excusándolo, pero es tratar de entenderlo. Wander Franco es jovencito. Sí. O sea, él está en esto prácticamente desde que fue firmado. Su esposa tiene unos 21 años y tiene dos hijos. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú haces los cálculos, fue menor de edad que empezó la relación. Wander Franco creo que tiene 22, quizá ahora 23. Va a 23 ahora. Exacto, va para 23 ahora si no los tiene ya. Entonces, hay una tendencia en Wander Franco a que le gusten así, más o menos de su edad. Digo más o menos de su edad, porque es como un rango etario, porque él es jovencito. El caso de Wander Franco hay como que tratar de entenderlo, y yo creo que sí. La madre de esa niña es quizás la mayor responsable en este caso. Porque es que un tío, recuerden, un tío habló, recibió tantos millones de pesos, que compró unos terrenos, que sillipeta, que si esto, que aquello. Mira, la madre es tan culpable que permitía que su hija menor de edad saliera en las redes sociales es semidesnuda bailando. Así mismo. O sea, es como dije antes, lo que no se ve y lo que no se muestra, no se vende. ¿Qué hacía esa muchacha en traje baño, en unos pantaloncitos con media chapa afuera, bailando en las redes sociales? Obviamente estaba buscando un patrocinador. Fuerte. No, y tú sabes que el perfil de esta madre no es lo que uno podría imaginar. En el sentido de una señora que trabaja en un banco, algún nivel de educación debe tener. Sí. Entonces, ¿qué te dice eso? Porque, por ejemplo, en los años 90, los años 80, este tipo de conducta, muy bien, uno podría pensar que venía de personas con un nivel de educación bajo, que venían de sectores muy humildes, y que esto era normal, esa línea de pensamiento, ¿no? Pero ver ahora, donde supuestamente hemos evolucionado educativamente, donde hay más personas estudiando que antes, y ver entonces que esas personas, con ese perfil, que tienen un nivel de educación, entonces están llevando la misma línea de pensamiento de esas personas que no tenían ese nivel de educación, y ver ahora que en los medios de comunicación hay personas que se vuelven influyentes con esa línea de pensamiento. Mira, y te voy a decir algo, no solamente, aunque se ve mayor en algunos estratos sociales, pasa en todos. Porque yo he sido testigo de ver cómo padres que han quedado en la quiebra, que tienen problemas económicos, quieren seguir con su estabilidad económica, y a los mismos amigos le venden a sus hijas. No para que se casen con los hijos de él. Para que los mismos amigos de sus padres, de la misma edad de sus padres, tengan relaciones sexuales con esa niña, incluso la mayoría termina casado. Bueno, hay que ver también esto de los peloteros con este hobby, vamos, eso es un secreto a voces. Muchos lo hacen, ¿ah? Pero es que el pelotero no disfruta su juventud. No es lo mismo, está en una liga, está acuartelado en una liga, con un manager que te tiene, ¿qué es tu sombra? Hasta que te firman, y él consigue su parte del contrato. Claro. Después de ahí te suelta. Entonces tú estás con un montón de dinero, sin guía, sin una mamá, sin un papá que te diga, mira mi hijo, sin una educación tampoco. No, no, y la relación cambia ahí con los padres, porque él es el proveedor. Claro. Él es la máxima autoridad. Claro. Porque si bien viene de una familia de peloteros, este muchacho, Wander Franco, él era el principal proveedor porque nadie llegó tan lejos como él. Su tío, Erick Aibar, que fue guante de oro, que yo quedé en grandes ligas, pero no tuvo, Erick Aibar, esa trascendencia en grandes ligas como él. No tuvo esa proyección. A él no le dieron 182 millones de dólares, como firmó este muchacho. Es algo muy difícil. Entonces, eso también da permisividad. El que yo no te voy a decir a ti que tú lo estás haciendo mal porque tú eres el que me mantiene y yo no quiero problemas contigo porque después, imagínate tú, tú no me vas a dar mi cuarto. Yo mejor me quedo callado y te celebro todo lo que tú haces. Entonces, esa dinámica familiar, además que son familias que tampoco tuvieron en el crecimiento de ese muchacho porque el muchacho estaba en una liga de pelotas. ¿Que lo veían? Sí, lo veían, pero no tenían ese contacto diario con su hijo. Entonces, si tú no eres un padre que te preocupas porque tu hijo no solamente llegue a grandes ligas, sino también porque tenga una educación en valores, es tu hijo no va a paparte y va a pasar como le pasó a Wander Franco. Que pronto, luego de que se haga este ejemplo, se comenzarán a destapar diferentes casos porque son muchos. Son muchos, es una costumbre. Son muchos y no solamente los peloteros. Los hermanos de los peloteros a veces hacen más desastres que los mismos peloteros. Y más ilegalidades que los mismos peloteros. Te lo digo porque soy de San Pedro de Macorí y los peloteros no estaban ahí, pero estaban sus familiares, utilizaban sus jipetas, utilizaban sus carros, utilizaban sus casas porque imagínate, ese mi hermano, no te quiten, hay que rodar la jipeta para que no se dañe y lo que pasaba eran cosas. Entonces, estos suelen buscar también, porque ellos no van a ir a buscar a una muchacha que esté recibiendo una educación buena. Van a ir a buscar a una muchacha que esté necesitada de dinero y que la familia esté necesitada de dinero para que de la pensión que le da su querido hermano, ellos pagarle a esa madre por su hija como si fuera un pedazo de carne. La responsabilidad de la madre de Wander Francon, porque según el expediente hay transacciones que hacía la madre de Wander Francon a la madre de la... Imagino que debe tener algún nivel de responsabilidad a nivel penal porque ella hizo transacciones, ella sirvió de intermediario, como tú dices, le pagó, le pagó a la familia y a la madre en este caso, me parece, para que guarde silencio. Y fíjate como... Algún nivel de responsabilidad de tener. Lo que motivó a la niña a hablar fue un asunto, según el expediente, que se filtró. Fue un asunto de celos. Cuando ella se da cuenta de que Wander Francon entonces tiene otra relación con otra menor. Sí, eso fue lo que... Eso es lo que hace que ella, pues, se ponga en contacto con algunos periodistas. El expediente menciona a Ramón Tolentino, donde ella le envía las fotos. Recuerda que se... Todo comenzó con la filtración de esas fotos en las redes sociales anónimas que no se sabe quién las subió. Ella en el expediente dice, bueno, yo se la... La pasé a Tolentino. Se la mandé a Ramón Tolentino. La pasé a Tolentino. Ella dijo eso. Ahora bien, todo esto, Noelia, todo lo que estamos hablando, Maracayo, tiene... Para mí tiene un símil. Un símil no tiene una... Un conectivo. Y es la crisis de la institución familiar. ¿Qué tanto pesa eso? Porque yo... Eso es lo que veo. Veo una crisis de la institución familiar y yo pienso que esta famosa agenda, que esta famosa... Este famoso enfoque que estamos viendo, que no es de ahora, que tiene muchísimo tiempo, que se habla hasta del Foro Económico de Davos y esa visión a partir del señor... ¿Cómo me llama el que dirige ahí? Close you up. Exacto. Close you up. Para mí hay una misión que es desintegrar la familia, la familia como tal. Y República Dominicana, que es un país tan voluble, tan vulnerable, pues imagínate. Nosotros seríamos como... Estamos haciendo un laboratorio para ellos, todavía más acelerado. Mira, y sobre todo con el tema económico, porque lo voy a mezclar con el tema económico, porque aquí sabemos que la mayoría de las personas, una pareja, tiene que salir a trabajar ambos. No hay forma que uno solo trabaje y que con eso mantenga la casa a un nivel bajo en la sociedad. Ahora, si tu marido gana 300, 400 mil pesos mensuales, pues obviamente tú te quedas en tu casa cuidando a tus hijos. Pero esos son mínimos, esos casos. Entonces, ¿qué pasa? El padre y la madre no están en la casa. Ellos entienden que la escuela tiene que educar en valores y en todo a sus hijos. Error número uno, la escuela está para educar a tus hijos científicamente, históricamente y biológica, matemáticamente, pero los valores se supone que son de la casa. Pero, ¿qué pasa? Son estas madres que realmente no tienen tiempo de nada, llegan a su casa, tienen que hacer oficio o fácilmente ponen a los niños a hacer los oficios, llegan a su casa muy tarde, ni siquiera saben si hicieron la tarea, no hicieron la tarea, no saben nada porque muchas veces ellos ni saben leer o no saben conceptualizar. Entonces, ¿qué pasa? Los niños se crían solos. ¿Y quiénes son los que crían esos niños? La comunicadora que le están diciendo a las mujeres que tú tienes que tener tu templo para tener tu jipeta y que tú tienes que hacerte tu cirugía porque si tú tienes 150 mil pesos, es mejor hacerte una cirugía que comprar un carro para hacer Uber. Eso es lo que están oyendo todos los días en las radios y la televisión y los podcasts las adolescentes y los varones están oyendo que estudiar, que no estudie, que si tú no pudiste ser pelotero o deportista y tú no pudiste conseguir tu dinero por ahí, pues simplemente tú tienes que hacer tu diligencia, vete atrás acá, sé lavador, sé narco. Eso es lo que están oyendo porque es que nadie legalmente trabajando y esforzándose y ganando su dinero mientras estudia y trabaja en tres meses tiene un Lamborghini parqueado en su casa. Eso es mentira. Y eso pasa no solamente porque es increíble como en el tema del hombre le afecta más y no solamente pasa a esos muchachos de los barrios. pasa también en los muchachos que viven en sectores acomodados. Sí. Sí, sí, pasa con ellos. Tú sabes que, tú sabes cuando yo me di cuenta que que ya el, la filosofía urbana había permeado, ya estaba exitosa, ¿no? Estaba exitosa ahí reinando. una vez estaba en el Body Shop 2013, ¿sabes? Body Shop, vaina, soy rico y vaina. Yo estaba ahí por un intercambio. No pagabas a vaina, no tenía cuantos para pagar eso, de un becado. Y vi a unos muchachos de clase alta todos con el mismo lenguaje del barrio, la misma vaina y hablando, ¿sabes qué están oyendo? Porque se veía uno el audífono retumbándose, el mayor, que era lo que estaba ahí. Yo dije, ya esto penetró a la clase alta, esto no se apea de ahí. Y no es porque sea popular, porque Johnny Ventura penetró a todas partes, permeó todas las clases, el Mayimbe llegó a permear todas las clases. Es lo que dicen, es lo que acaba de decir Noelia, es lo que ellos transmiten, dinero rápido, dinero fácil, detrás de mí tú un lavador generalmente de esos artistas. O sea, hay un tipo que está lavando cuarto, que se dedica a actividad ilícita. Y eso es. Y mira, yo me crié, porque yo lo tengo que decir, mi música favorita es reggaetón. Yo me crié oyendo reggaetón. Sí, pero tú haces una separación. Y todas las personas a mi alrededor oían reggaetón también, pero no nos creíamos la película. O sea, tú podías oír, tengo una .40, pero no era que tú ibas a salir a la calle con una .40. O sea, era algo que sabíamos separar, pero ahí viene. ¿Por qué lo sabíamos separar? Porque nuestros hogares nos dieron una formación. y eso que escuchábamos todos los días no nos afectó a la hora del modo en el que íbamos a vivir y cómo íbamos a vivir. Eso es lo que pasa. Ahora mismo, en la clase alta, las mujeres no quieren atender muchachos. Quienes llevan a los muchachos a las clases son las niñeras. Supermercado, todo el mundo. Quienes llevan a los niños a los cumpleaños son las niñeras o los choferes. Quienes llevan a los niños al colegio son los choferes. Entonces, el niño solo ve a su mamá para fotos. Para fotos o cuando hay una actividad que tienen que llevar a los muchachitos para presentarse como una familia feliz. Mi madre. Señores, Noelia Jacín con nosotros. Esta es la quinta pata. Queda otro tema por ahí con ella. Espérenlo por ahí. José Maracayo, Edwin Cruz, recuerda suscribirte, activar campanita, darle a me gusta para seguir creciendo. Canal 503 para el Gran Santo Domingo de Wynn TVO, Siembra TV, de una a dos de la tarde y retransmisión de ocho o nueve de la noche. También se retransmite en una amplia red de sistemas de cables en el Cibao central.